Se muestra como una fuente, una fuente de agua viva. Vamos a cantar a todos, el Señor Jesús es mi fuente y es mi fuente. El Señor Jesús es la fuente de agua viva. Es la libre siempre a todos, aquí está. Sufrirá lo que necesitas, en tu alegría estás, en el Espíritu y en el Espíritu y en el Espíritu y en el Espíritu. Es la libre siempre a todos, aquí está. Fuente rica y abundante, fumaré. Todas las semanas, bien fuerte, hoy quiero beber. Quiero beber el río de agua de vida. Es la libre siempre a todos, aquí está. Todas las semanas, bien fuerte, hoy quiero beber. Quiero beber las razas de agua, y ahora no sé, en el Espíritu y en el Espíritu y en el Espíritu. Quiero beber las razas de agua, y ahora no sé, en el Espíritu y en el Espíritu. Quiero beber las razas de agua, y ahora no sé, en el Espíritu y en el Espíritu y en el Espíritu y en el Espíritu. Aquí está. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a aplaudir! ¡Aquellos que quieran volver! ¡Vamos a aplaudir ahora! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero volver!